Ok, 3, 2, 1, play Saliendo pa'l club, el cielo está lleno de estrellas Le suplico a la noche que me ames un ratito más Ven conmigo, ven más cerca Tienes llave en mi puerta Ya tu cuerpo pegadito al mío que empieza a sudar Todo mío, pura fiebre, sube el frío Sé de ríos que tú tratas de calmar Hago fila y hasta el aire me candila, casi brillas Cuando estás en el club, otra vez estoy contigo Otra vez pegad contigo Se me va la piel contigo Me voy a perder contigo Por ahí te voy a dar contigo Te mueves así conmigo Me voy a deshacer contigo Nena modelo, más peligrosamente Vos se te acercas, juntamos frente y frente La cosa se pone cada vez más fuerte Si no late, no late, esto no es permanente Si me rosa, te rosa No quiero más tus rosas Veo todo rosa Se aligeran las cosas Todo mío, pura fiebre, sube el frío Sé de ríos que tú tratas de calmar Hago fila y hasta el aire me candila, casi brillas Cuando estás en el club, otra vez estoy contigo Otra vez pegad contigo Se me va la piel contigo Me voy a perder contigo Por ahí te llevas conmigo Te mueves así conmigo Me voy a deshacer contigo Otra vez estoy contigo Otra vez estoy contigo Otra vez estoy contigo Se me va la piel contigo Me voy a perder contigo Por ahí te llevas conmigo Te mueves así conmigo Me voy a deshacer contigo Te mueves así conmigo 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 Te mueves así conmigo